Un abrazo a toda la banda y ojalá que canten duro, ven Cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir, me he quedado solo y así No planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Me duele hablar de ti, no quiero disimular el resto de mi vida Vuelve la angustia hablarme de ti Cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir, me he quedado solo y así No planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Me duele hablar de ti, me duele hablar de ti Me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Me duele hablar de ti, no quiero disimular el resto de mi vida Que no me importas más Oh no, 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 no Sin ti te tengo que recuperar, oh, o de una vez dejar que ir Oh no, estoy tocando fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular el resto de mi vida Uh, 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 uh ¿Qué onda? ¿Qué se siente cantar en el zócalo capitalino? Está bajando el sol, qué onda Pues la neta que cosa es, sabes que de verdad es de admirar y es de querer Que la gente siga ahí porque hacía un calor hace rato impresionante Y que después de tantos artistas y de que llegan desde temprano